y comienza el en vivo extra temático. Hoy nuestro tema es desarrollo empresarial en subregiones. Nuestros invitados son David, Juan David Willes, director de aceleración y emprendimiento de Impulsa, Juan Manuel Higuita, director ejecutivo de Créame, incubadora y aceleradora de negocios y Juan Diego Torres, director de innovación de la Universidad de Antioquia. Espero que los tengamos a los tres por acá. Tenemos siete preguntas para respuestas realmente breves. Espero dos minutos para cada una de las respuestas y espero también que me puedan escuchar. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. Así es. Perfecto. Bueno, comencemos entonces para Impulsa con el doctor Willes y créame para el doctor Higuita también. Después de más de una década, ¿en qué está Colombia en materia de incubación de industrias y de empresas? Con una breve explicación en cada uno de los conceptos. Bueno, Vanessa, pues primero, no sé si me escuchan, ¿sí? Sí. Perfecto, Vanessa. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un saludo pues para mis tocayos, los Juanes, y un saludo pues para ti y para todas las personas que hoy nos están viendo. Bueno, como está Colombia y hemos avanzado en estos últimos 10 años, yo creo que es importante recalcha entre empresa, entendiéndola como aquellos que se dedican a producir, valga la redundancia, productos o servicios para el mercado. Y las industrias un poco más amplias donde se agrupan los sectores económicos, entendiéndolos como industrias de la construcción, industrias 4.0 y demás. Creo que hemos avanzado mucho diferenciando los emprendimientos, y las empresas que nacen por necesidad y los que nacen por oportunidad. Esto nos ha permitido encontrar potencial y crear instrumentos que desarrollen cada tipo de emprendimiento. Nosotros contamos con Se Emprende, donde tenemos más de 5.900 emprendimientos que los diferenciamos y logramos agregarles valor según sus características y sus necesidades. Entonces creo que Colombia viene haciendo un trabajo juicioso y cada vez mejorando más en este aspecto de agregar valor, diferenciado para las diferentes empresas o industrias. Para el doctor Iguita. Bueno, a Juan Diego, a Juan David, un saludo muy especial también para ti, Vanessa. Los conceptos, digamos, la vida empresarial la hemos dividido como en etapas. Cada etapa de la vida empresarial desde el inicio hasta la consolidación de una empresa, pues en el lenguaje de los ecosistemas de emprendimiento les hemos dado unos nombres. Esos nombres que tú has mencionado ahora, incubación y aceleración se refieren a un conjunto de servicios que instituciones de los ecosistemas de emprendimiento como las incubadoras, las aceleradoras, las entidades de gobierno le ofrecen a las compañías según la etapa en la que están. La incubación es una etapa, digamos, de las más tempranas. Incluso hablamos de preincubación cuando apenas estamos propiciando que las personas saquen de su cabeza las ideas que tienen y las podamos convertir en modelos de negocio. El proceso de incubación arranca como desde ese proceso de la formalidad de darle ya una cierta intención, una cierta estructura a una idea de negocio y de ponerla en marcha en sus primeros días. Entonces, a eso nos referimos con los servicios de incubación. ¿Ahí qué hacemos? Modelación de negocios, planes de negocios, agendas comerciales con los primeros clientes, algunos mecanismos financieros que están diseñados para etapas como esas. Y en aceleración es una etapa posterior a la incubación donde ya la compañía ha logrado cautivar el interés de algunos clientes y lo que estamos propiciando es que esa aceptación de su mercado se amplíe mucho más en un periodo de tiempo muy corto y que lleguen mayores cantidades de financiación para que la empresa pueda apalancar su crecimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con capital operativo y capital de trabajo. Entonces, esos son como los conceptos. Simplemente se refieren a etapas muy tempranas de la vida empresarial y a los servicios que se les ofrecen a las empresas en estas etapas. ¿Cómo estamos en el país? Estamos siguiendo una ruta, un camino que es largo, bastante largo, pero yo creo que cada vez más los gobiernos locales, regionales y el gobierno nacional son más continuos y más asertivos en las políticas y en los programas para desarrollar el emprendimiento en el país. Esta pregunta es para innovación de la Universidad de Antioquia con el doctor Torres. Para ilustrar un poco a los televidentes, ¿qué son las spin-off y cuál es su balance de experiencia en el país desde la ley 1838 del 2017? Sí, primero que todo, buenas noches. Muchas gracias por esta invitación, Vanessa, Juan David y Juan Manel también. Qué gusto estar con ustedes y compartir estos conocimientos. Bueno, para hacerlo un poco sencillo, una empresa tipo spin-off es aquella que se basa en conocimientos, conocimientos que se desarrollan en el marco de investigaciones dentro de las universidades o algunas empresas grandes que tienen esa capacidad de desarrollar esos tipos de investigaciones. Y esas investigaciones están protegidas por derechos de propiedad intelectual. Digamos que desde que se lanzó la ley 1838 en el año 2017, se han venido realizando esfuerzos por parte de esas instituciones de educación, de la mano también del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, anteriormente con Ciencias. Y lo que se está tratando es de aterrizar esa ley al marco normativo de las instituciones de educación. Es un esfuerzo porque tienen que adaptar esta tipología de empresas a todas esas particularidades de las instituciones de educación. Por otra parte, digamos que se ha tenido un aprendizaje bastante bueno, pero arduo en lo que es el desarrollar una tipología de este tipo de empresas. Porque sabemos que, como cualquier empresa, requiere también unas etapas de preincubación y que también se requiere implementar esos elementos de marketing, de cadena de valor, de cadena de suministros, temas logísticos, que son aparte de los activos de conocimiento que se desarrollan en el marco de las investigaciones. Entonces, yo creo que las universidades están aprendiendo y también de la mano de las empresas que, en algunos casos, las empresas generan esas alianzas con las universidades para fortalecer ese tipo de empresas o spin-off que también se les conoce. Ok, Juan, vamos con Willen. ¿Cuál es la política nacional de emprendimiento ahora? Bueno, Vanessa, a ver, te cuento. Estamos trabajando desde dos líneas. Una desde la ley y la otra desde la política que sería el COMPES, que apenas se está construyendo, lo venimos articulando con diferentes instituciones y esperamos que este COMPES genere una política mucho más abierta para el emprendimiento, donde encontremos más apoyo a los emprendedores para formalizarse y para generar precisamente mayor desarrollo social. En este momento tenemos la ley, la ley de emprendimiento está para pasar a debates con carácter prioritario. Ahí buscamos puntualmente tres cosas. Uno, apoyar la reactivación económica. Dos, el mayor crecimiento económico en las regiones porque después de esta crisis lo vamos a necesitar y necesitamos impulsarlo. Y finalmente ese mayor desarrollo social en las ciudades, en los municipios, en las regiones donde hay empresas, se logra tener un mayor desarrollo social para las personas. Se trabaja desde cinco objetivos claves. El primero, la reducción de cargas y de trámites. ¿Esto a qué lleva? A que cada vez se creen más emprendimientos, a que haya más formalización y permite tener un enfoque muy especial en los micronegocios y precisamente en la población más vulnerable. El segundo es todo el sistema de compras públicas, donde buscamos que cada vez más emprendimientos tengan la posibilidad de participar, donde sea mucho más abierto, donde las exigencias no sean tan altas y de esta forma podamos apalancar esos emprendimientos a que crezcan rápidamente. El tercero, mejorar las condiciones para ampliar la oferta de financiación. Eso es atraer inversión desde afuera del país para apoyar precisamente cuando hay mayor oferta, digamos que la demanda tiene la capacidad también de escoger y apalancarse a mejores tasas, buscar mayores oportunidades precisamente de financiación. Un cuarto punto que es la articulación y fortalecimiento del ecosistema. Esto nos va a permitir tener una visión completa del ecosistema, una visión mucho más global, unificar esfuerzos de las entidades, no que estemos todos luchando, digamos, por los mismos objetivos desde esfuerzos independientes, sino integrarlos y tener un mayor alcance. Y eso también le va a permitir al emprendedor tener clara esa ruta para emprender, saber dónde tocar la puerta, dónde llegar y de alguna forma tener esa continuidad. El último punto, y quizás el que a mí más me gusta, es el tema de educación, donde estamos buscando que en la educación, desde primaria, secundaria, media, universidades, el SENA, participen en programas de formación. Ojo, no solo para los emprendedores, para los futuros emprendedores y estudiantes, sino además qué vamos a capacitar a los docentes en que estén actualizados en temas financieros, jurídicos y demás, y de esta forma impactemos en la cultura de los futuros emprendedores del país. Entonces creo que vamos muy bien en temas de ley y de política en cuanto a emprendimiento. Este gobierno se la está jugando y su gran bandera es precisamente esta. Entonces hay que aprovechar el momento. De todo eso de lo que hablábamos, Juaniguita, en relación a hace 10 años, ¿cuál es la situación hoy en día de las incubadoras y cómo ha evolucionado con lo que ya estábamos escuchando también de Juan Builes? Bueno, yo creo que en general la situación de las entidades del ecosistema, sobre todo las que no tienen, digamos, como asignación de recursos públicos, continua y directa, siempre es frágil. Estas son instituciones que, digamos, lo pongo así literalmente, el primero de enero de cada año arrancan con presupuesto de ingresos cero y tienen que salir obviamente a participar muchas veces de las oportunidades que el mismo Estado ofrece de ejecutar programas y proyectos. Entonces la condición general que uno encuentra en el país es de mucha fragilidad. El SENA hace 24 años aproximadamente hizo un esfuerzo enorme por todo el territorio nacional por fundar las incubadoras de negocios en el país. Y afortunadamente muchas de esas instituciones hoy no quedan. Una de las pocas es, créame, particularmente. Entonces siempre es una condición muy frágil. Yo creo que este país, y lo mencionaba Juan David, dentro de esa política de, digamos, de emprendimiento nacional, ese capítulo de las instituciones y los ecosistemas, tiene una visión de cómo vamos fortaleciendo las instituciones del ecosistema, cómo fortalecemos la coordinación entre ellas, porque un ecosistema que arroja o que tiene empresas exitosas es un ecosistema que tiene detrás de eso instituciones robustas, sólidas, que perduran en el tiempo, que mejoran sus capacidades y que obviamente pues tienen la capacidad financiera que les permite ir evolucionando en el tiempo. Entonces yo creo que la condición hoy es frágil y después del COVID, me atrevo a decir sin tener datos en la mano, es mucho más frágil, mucho más frágil, porque obviamente los presupuestos públicos, que es una gran fuente de recursos para estas instituciones, se ha contraído y las agendas obviamente de puesta en marcha, de programas se ha recalcado y eso ha impactado bastante este tipo de instituciones. Juan Torres, desde la Universidad de Antioquia, ¿cuál es su impresión del impacto de los programas de emprendimiento de las universidades y específicamente de la Universidad de Antioquia? Sí, Vanessa, mira, específicamente la Universidad de Antioquia y yo creo que en varias universidades los programas de apoyo al emprendimiento han pasado por una etapa fuerte inicial de fomento, de fomento donde se trata de inculcar en los estudiantes esa iniciativa de crear empresa. Digamos que en los últimos años se ha tratado de consolidar esa parte de fomento y también a la hora de fortalecer esas iniciativas de emprendimiento han ido madurando, los programas de emprendimiento de las universidades han empezado a capitalizar ese aprendizaje hacia la gestión empresarial generando mayor, digamos que sí, capacidad de generar valor dentro de esos programas, dentro de esas empresas que se están generando. La Universidad de Antioquia, digamos que ha podido aprovechar esa alianza que se tiene con el comité Universidad de Empresas Estado donde el sector empresarial apoya con sus conocimientos, muchas veces con sus capacidades, el fortalecimiento de los emprendimientos especialmente en las etapas más tempranas. También se ha observado, digamos que hay una brecha en la educación en la que se debe fortalecer, sobre todo en la etapa de preincubación. ¿Esto qué significa? Las universidades juegan un rol muy importante a la hora de generar esas capacidades en sus profesionales y no solamente es como un programa suelto sino que debería incorporarse en los programas educativos no solamente como asignatura, sino en el ADN de los educadores donde esa transferencia del pensamiento como una persona emprendedora puede hacerse a los futuros profesionales. Bueno, también desde la Universidad de Antioquia hemos tenido la, digamos, fortuna de poder operar en asocio con la Alcaldía de Medellín el Parque del Emprendimiento donde se acompañan emprendimientos de alto impacto en el ecosistema de emprendimiento de Medellín y muchos de estos emprendimientos han podido lograr llegar a mercados internacionales. Entonces, de cara a poder extrapolar esto a las ciudades esto debería incorporarse dentro de las políticas públicas de esos ecosistemas de los distintos departamentos que hayan este tipo de programas fortalecidos con el gobierno. Sin embargo, debemos seguir fortaleciendo esa articulación como lo mencionaban los Juanes todos somos Juanes aquí, los tocayos de que en esa cadena de generación de emprendimiento cada pasito tiene que ir articulado uno con el otro para que al final se pueda tener una empresa robusta competitiva de alto impacto y bueno, sobre todo tratar de que esos programas de emprendimiento busquen acompañar de una forma adecuada esas iniciativas y no tratar de disminuir los tiempos por tratar de sacar emprendimientos pues Gran Cantera mejor, mayor calidad que cantidad. Así es. Bueno, esta pregunta es para los tres. ¿Cómo se establece, cómo establecer que una subregión un subconjunto de municipios es susceptible a la implementación exitosa de políticas de incubación de industrias y de empresas o de ecosistemas de emprendimientos? Podemos empezar en el mismo orden con Juan Willis Juanito, sí, como prefiera. Perfecto. Por alguno, mientras empiece Juan, no hay problema. Bueno, Vanessa, te cuento, digamos que este tema de las subregiones ha sido un reto para nosotros. Nosotros, digamos, hace un par de años estábamos pensando cómo desalizar las capacidades de aceleración en las empresas y creamos un programa que este año está ya andando, ya tenemos las empresas seleccionadas y demás los beneficiarios que se llama Acelera Región. Acelera Región quería un programa que permitiera llegar con metodologías de aceleración entendiendo cada contexto de la región y sus diferencias que era el gran reto que teníamos y que lograra adaptarse. Entonces, hicimos una gran alianza con la Cámara de Comercio de Cali bajo la metodología del programa Valle que ya ha sido piloteado en diferentes países y en diferentes regiones y realizamos una alianza para potencializar más regiones del país. ¿Qué hicimos? Seleccionamos ocho regiones. Entre esas está el Valle del Cauca, está Caldas, está Quindío, está Huila, está Neiva, Bucaramanga, Cartagena, San Andrés. Entonces, tenemos una gran diversidad donde decidimos llevarlo en tres fases. La primera, hacer una transferencia metodológica buscando que las regiones apropien las capacidades de aceleración que normalmente están muy centralizadas en las ciudades grandes. Segundo, entendiendo que cada región tiene consultores y tienen buen potencial, decidimos fortalecerlos y hacerles un acompañamiento por registro de consultores bajo un programa que se llama Consultor Master. y finalmente elegimos los 35 mejores emprendimientos de cada región para que los asesores los acompañaran en ese fortalecimiento. ¿Qué buscamos nosotros? Que las empresas se aceleren, que digamos es nuestro fin que sus emprendimientos puedan crecer de forma acelerada. Segundo, dejar capacidades instaladas en las regiones al nivel de personas, hablando de los consultores de cada región. Y tercero, impactar el ecosistema completo. Esto lo estamos haciendo con las cámaras de comercio de cada una de las regiones. Ahora preguntabas un poco cómo vamos a las subregiones. En este momento, digamos, estamos hablando, tenemos intenciones ya muy avanzadas, digamos, con RAP Pacífico, donde hay ocho cámaras de comercio de la región pacífico de Colombia que suelen ser regiones apartadas. Cuando tú hablas, no sé, de la Cámara de Comercio de Tumaco, por decir algo, son regiones bastante apartadas. Por lo general, estas capacidades no llegan. En este momento estamos precisamente revisando la forma de poder hacer un capítulo de Acelera Región en RAP Pacífico. Estamos mirando otro para Bogotá, estamos mirando otro para Medellín. Entonces, queremos cada vez impactar en más regiones, llegar a más personas, acompañar más emprendimientos y dejar las capacidades instaladas para que cada cámara sea dueña de su programa, de su metodología y pueda cada vez más empezar a impactar a emprendedores de forma serial. Juan de Viguita. No te estoy escuchando. Creo que sale el sonido. Se fue el sonido, sí. Y ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, no, te añadiría lo que ha dicho Juan, lo siguiente. Este país ya cuenta con una serie de disposiciones normativas de ordenamiento territorial que le permiten a los municipios crear alianzas permanentes en la figura de provincias, áreas metropolitanas. Hay distintas figuras. Especialmente en las subregiones, yo creo que las figuras de provincias que pueden ser uniones entre municipios, les permite y les da un marco jurídico, financiero, legal para hacer inversiones conjuntas en temas que son fundamentales y claves para la subregión. Yo creo que muchas de las problemáticas que encontramos en las subregiones de vivienda, de pobreza, servicios públicos y también el tema del desarrollo empresarial a través de esa figura de provincias y de otras figuras de ordenamiento territorial conjunto, asociativas, pueden llegar a ser a los acuerdos fundamentales para que no haya una política por cada municipio con pequeños presupuestos que los municipios de sus regiones muy apartadas tienen, sino que puedan armar presupuestos y políticas más robustas que reúnan no solamente la vocación de un municipio, sino las distintas vocaciones de municipios cercanos y formular propuestas de valor para el sector empresarial, para los inversionistas, los empresarios y los emprendedores para ser atractivos esos territorios. Entonces, yo creo que ahí, sumándome a lo que dice Juan, vuelvo e insisto, es que los municipios tienen que explorar más esa figura. En el caso de Antioquia existe la provincia de Catama, por ejemplo, que es una de las primeras. Son 11 municipios del suroeste antioqueño que se han unido en una corporación para hacer inversiones conjuntas entre los 11 municipios en esos aspectos fundamentales de la vida de esa subregión. Yo creo que ese es un camino muy poderoso, por todo lo insisto. Cada vez que uno va a esos municipios, los presupuestos para estos temas son muy pequeños, pero seguramente si juntamos los presupuestos de varios municipios que están juntos o muy cercanos que comparten vocaciones productivas o que tienen vocaciones productivas complementarias, esos esfuerzos pueden llegar a tener unos resultados mucho más contundentes y sirven de plataforma para que instrumentos del gobierno nacional como Impulsa, como el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Minas y Energía, puedan llegar a unas estructuras digamos más sólidas para ponerle y aportarle recursos y capacidades para desarrollar proyectos que tengan impacto en las subregiones. Yo creo que el camino de la asociatividad entre municipios, vuelvo a insisto, cualquiera de las figuras, provincias, áreas metropolitanas, la QIJEPA, es el camino para poder enfrentar este reto también del desarrollo empresarial y cada una de las subregiones del país. Bueno, continuando con esa pregunta, a ver, digamos, del enfoque de la universidad para, digamos, el programa nuestro de emprendimiento, una de las, digamos, temáticas que hay que tener en cuenta es la identidad productiva de estas subregiones. Como lo decía Juan Manuel y Juan David también, en estas subregiones hay que tener muy claro qué es lo que se produce allí, si puede ser turismo, puede ser algo agrícola o puede ser ganadero, ¿sí? De todas formas, si queremos que en esas subregiones sean emprendimientos de alto impacto, no de supervivencia o tradicionales, también necesitamos llevar a estas subregiones grupos de investigación, capacidades tecnológicas, en las cuales los futuros profesionales que se están formando allí puedan generar conocimientos, incluso adaptar esos conocimientos tradicionales que tienen, la elaboración de la panela, los platos típicos, los temas musicales, todo esto que sea, digamos, llevado a una a una plataforma tecnológica pero con capacidades dentro de ese territorio. Entonces, cualquier territorio podría tener esa identidad productiva y podría fortalecerse el emprendimiento, pero hay que llevar como lo han mencionado ya, esas capacidades de los territorios, incluso inversiones, capital de riesgo para que puedan generarse mayor volumen de emprendimientos en las subregiones. Se te fue el audio. No te escuchamos. Ah, ya, ya. Yo, yo, yo. Juan David, sí. Yo, yo, yo también te escucho, Juan, pero Vanessa no. Vanessa, no te escuchamos. Si, si quieres seguimos presentando. Ahora sí. Ahora, ahora. Ahí, perfecto. Un poquito más duro porque ya no tengo audífonos, pero de manera muy breve, un minutico y medio para cada uno. de pronto tienen alguna historia o algo específico, alguna anécdota que conozcan con una introducción de un emprendimiento sostenible en una zona que de pronto consideraban que era muy difícil para crecer y que de pronto hayan aprendido algo y que nos puedan contar tanto de éxito como también de pronto de fracaso. Bueno, supongo que mantenemos el orden. Vanessa, digamos que emprendimientos muchos, experiencias muchas. Yo personalmente he creado cinco emprendimientos, me he quebrado, he vendido, he hecho mucho. Pero pues hablando un poco de esto, me gustaría mucho hablar de pronto de un emprendimiento que es de un par de emprendedores, Santiago y Lina, se llama ECOBOT. ECOBOT hacen unos robots que han tenido un reto enorme para diseñarlos, para fabricarlos, para encontrar las piezas. Ya en este momento los producen acá, los arman acá, todos lo hacen acá. Pero lo bonito de este emprendimiento es que es un emprendimiento de publicidad. ¿Y cómo funciona la publicidad? Ellos cambiaron y rompieron totalmente el esquema, se fueron por publicidad sostenible, apoyar empresas sostenibles. Crearon estos robots donde la gente deposita las botellas de plástico y las tapas de plástico y te da bonos de descuento en tus restaurantes favoritos, en tus tiendas favoritas. Entonces lograron transformar toda una industria de publicidad, convertirla en algo sostenible, involucrar tecnología que en un inicio les tocaba buscar proveedores de afuera, buscar quién les armara y demás. Entonces era un reto enorme y hoy están llegando ya a muchas regiones y próximamente creo que van a estar llegando a varios países, están próximos a cerrar varios acuerdos para precisamente romper esas barreras y cambiar la forma de hacer temas de publicidad de una manera sostenible. Aprendizajes, no rendirse y encontrar oportunidades, creo yo. Ok. Boniguita, brevemente, tenemos un minuto para escarar cada uno. Yo más que el caso de una empresa en particular es un programa que nosotros hemos ejecutado durante ocho años en Antioquia que se llama Emprendimiento Sostenible Metropolitano. Este programa de estos ocho años se ha dedicado a identificar aquellos emprendimientos que resuelven los problemas de sostenibilidad de los territorios. Calidad del aire, vertimiento, manejo de residuos sólidos, todas estas cuestiones que hoy están afectando no solamente a nuestros territorios sino al mundo entero, identificando esos emprendimientos porque muchas de esas iniciativas se quedan en esquemas, digamos, de corporaciones, de fundaciones muchas veces y pierden esa visión empresarial que pueden tener desde el inicio. Entonces, ese programa durante ocho años cada corte anual se ha dedicado a identificar al menos 50 compañías que resuelven un problema de sostenibilidad no solamente del territorio sino del mundo entero. Los problemas que hoy tenemos de cambio climático, calidad del aire, aguas, residuos sólidos, todas estas cuestiones se pueden resolver a través del emprendimiento generando a su vez empleo, generando riqueza y no solamente a través de esquemas pues de, digamos, de no retorno económico a través de los esquemas convencionales los que siempre lo hemos hecho como corporaciones y fundaciones. No, se puede hacer a través de empresas rentables generadoras de empleo. Ok. Bueno, y Juan Torres, ¿súper breve? Súper breve. Voy a dar conocimiento de golpe en el acompañamiento de las industrias culturales y creativas sobre todo en los territorios. Uno de los mayores conocimientos que se ha adquirido es el respeto por lo cultural, por las tradiciones. Nosotros, cuando llegamos con programas de emprendimiento, no podemos llegar como a alfabetizar o a evangelizar. No, hay que construir con ellos y ese es el mayor reto, poder entender esa identidad de los territorios. Entonces, yo creería que en general ese es el aprendizaje más grande que hemos tenido. Perfecto. Muchísimas gracias a los tres por esta conversación de interés público. La verdad que yo sé que mucha gente va a aprender de esta entrevista y ya nos tenemos que despedir de este en vivo extra, pero recuerden, nos vemos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Una hora.